Te había prometido unos vídeos, un vídeo concretamente, sobre las torturas en Venezuela, pero como me he metido tanto en el tema y he recopiado tanta información, habrá varios vídeos. En este, concretamente, vamos a repasar unos cuantos artículos, los más interesantes y completos que he visto, que nos pueden dar una idea general sobre cómo se perpetran las torturas en Venezuela. ¿Cuántos centros hay? ¿Dónde están? Tengo resoluciones de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional. ¿Quién nos vamos a centrar? Básicamente, en tener una idea general sobre cómo el régimen dictatorial y criminal de Nicolás Maduro aplica el terror a través de la tortura. La verdad que, por lo que yo he estado escuchando y leyendo, me sorprende que los venezolanos no se vayan por la calle con una pastillita de veneno de cianuro por si le detienen. Porque pasar por esas prácticas va a cambiarte radicalmente. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. En Venezuela hay hasta 17 casas clandestinas de tortura. He encontrado yo este artículo. Lo vamos a leer. A ver si se puede... No me deja, no me da la opción Infobae de leerlo automatizado, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a leer directamente el artículo. ¿Cuáles son las 17 casas clandestinas de tortura de los servicios de inteligencia de Maduro reveladas por la misión de la ONU? Esta es el 21 de septiembre de 2022. Los investigadores concluyeron que las torturas no fueron actos aislados, sino parte de una maquinaria y un plan del gobierno para reprimir a la disidencia, orquestado por el líder del gobierno chavista. Sí, porque hay una línea de mando paralela que converge directamente hacia Maduro. Es decir, que es Nicolás Maduro que tiene información directa. Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que es su ojito derecho, es su persona de confianza, que tienen información sobre quiénes son los presos, qué tipo de tortura se le está aplicando, dónde están, qué es lo que han dicho y que ellos son, como en la antigüedad, en el circo máximo romano, aquellos que decidan pulgar arriba o pulgar abajo, ¿bien? Son aquellos que autorizan determinadas torturas y que reciben la petición, oye, creemos que si le vamos a presionar más, si le vamos a torturar más, van a cantar. Venga, pues adelante. Ellos básicamente despachan así, con un canal de mando directo, con el menor número de pasos intermediarios posibles, ¿vale? No es una cadena organizacional, ¿no?, a través de la cual le llegan unos papeles, no. Van a decidirlo directamente, de una manera prácticamente directa. Y no dejan constancia, además, a través de documentos, de que esto se esté realizando, por supuesto, ¿no? Vamos a leer. La Ministeria Internacional Independiente de la Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó este martes el tercer informe, tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometido por los servicios de inteligencia que responde al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero de Lorinoco y otra zona del Estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que la tortura perpetrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el de GECIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIM, no fueron acto aislados, sino parte de una maquinaria y el plan del gobierno para reprimir a la disidencia que fue orquestada por Maduro. La misión reveló la existencia de hasta, no, al menos 17 casas que funcionan como centros clandestinos de tortura de la mencionada DGECIM. Las personas detenidas fueron mantenidas durante horas o días en casas de seguridad antes de ser llevadas a Boleita, en Caracas. La DGECIM ha utilizado estas instalaciones al menos desde agosto de 2017, cuando se registró el primer caso. Las personas detenidas en el centro de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura, incluyendo la violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas y torturadas con asfixia, golpes, descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo. Fueron asfixiados, desvestidos, retenidos, desnudos, amenazados de muerte, violados, mutilados genitalmente y golpeados, denunció Naciones Unidas. Eso dicho en palabra parece crudo, ¿no? Pero escuchado por alguien, y he escuchado yo algunos, porque por YouTube encuentras testimonios, es estremecedor. Y es estremecedor que un mandatario que se reúne con otros mandatarios de nuestros países, con los que tiene diálogo, con los que tiene aliados, con los que tiene gente como Zapatero, ex presidente del gobierno de España y Juan Carlos Monedero, ex directivo fundador del grupo del partido Podemos, que despachan con esa persona que a la vez hace esto. ¿Qué dirías a día de hoy de alguien que despacharía con Hitler? ¿Verdad? También indicó que estas casas de seguridad, las llaman casas de seguridad, por ese eufemismo típico del lenguaje orbeliano, las llaman casas de seguridad para no llamarlas casas de tortura. Como en algunos manicomios, en algunos psiquiátricos de este país, se llaman salas de relajación, unas salas donde te meten atado con la camisa de fuerza y tiene paredes acolchadas, la llaman salas de relajación, para que te relajes. Esos son los eufemismos psicopáticos con los que se clasifican con un término positivo realidades que en el fondo entrañan más bien crueldad y terror. Casas de seguridad. Son administradas por Alexandre Enrique Granco Arteada, el director de asuntos especiales de la DGCIM. En aquel momento, ahora habrá otro cargo posiblemente. La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas y fueron incautadas por los organismos gubernamentales. Monitoreamos, detalló, los 17 lugares de detención clandestina utilizados por la DGCIM que pudo identificar la ONU. Son un solar en el barrio de Prados del Este de Caracas, una casa llamada Tamanco cerca del Hotel Tamanco en Caracas, una casa llamada Trinidad en Caracas, una casa llamada Galpón en el barrio Guarenas en Caracas, un sitio en San Bernardino, una casa en el barrio de Bellomonte en Caracas, una casa en el sector de La Mariposa denominada Casa de Granco Nº 1, una casa llamada Galpón en La Mariposa, una casa en el sector de Los Naranjos, una casa en el sector Lomas de las Mercedes, una casa en la urbanización San José, un sitio en el fuerte Tiuna donde tiene su sede el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando del Ejército. Este lugar consta de 12 celdas, zona administrada por la DGCIM, separada de la prisión administrativa por la Policía Militar, un sitio llamado Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, un sitio en la zona montañosa del municipio El Atillo, en el estado Miranda, una casa en Alto Prado, cerca del Centro Comercial Plaza, un sitio cerca del aeropuerto de La Carlota, un cerro situado dentro de Caracas a una media hora en coche desde Boleita, perdonadme si no pronuncio bien algunos nombres, para mí son nuevos, donde se lleva a las personas detenidas, se las encapucha y se les da una pala para cavar sus tumbas, tras lo cual los funcionarios de la DGCIM simulan dispararles. Y a estos hay que añadir el famoso helicoide, un centro que podría ser un lugar de arquitectura innovadora y se ha convertido en una delegación del infierno, la llaman de hecho la delegación del infierno, como si fuera un infierno que ha bajado, parte del infierno que ha bajado a tierra. Vamos a leer el informe. El contundente reporte al que tuvo acceso Infobae, dispongo yo también de un informe, creo, más actualizado, concluyó que los organismos de inteligencia del Estado Civil Militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas en la ejecución de un plan orquestado a los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro del organismo de inteligencia. Nuestras investigaciones de análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia. Eso. Señaló Marta Baliñas, presidenta de la misión de la ONU, quien además instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley, agregó. ¿La ley de qué país? La misión pudo documentar 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia íntima y u otro tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetuados por la gente del DG-CIM. Estos casos de tortura se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleita, Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. El SEBIN, por su parte, perpetuó actos de tortura y maltrato contra detenidos, entre ellos políticos, opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos, principalmente en el centro de detención, el helicoide, en Caracas. Aquí tengo de La Nación otra lectura, la vamos a leer. Los últimos informes, Venezuela, represión y tortura, se titula, de mayo de 2024, más actual, los últimos informes de organismos nacionales e internacionales sobre ejecuciones y violaciones, torturas y detenciones arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Maduro. Han sido demoledores. Lamentablemente, estos delitos son prácticas sistemáticas en este régimen. Según el informe anual de la organización no gubernamental PROVEA, otra organización, en los primeros diez años del gobierno de Maduro, las fuerzas de seguridad asesinaron a 10.085 personas. 1.652 fueron víctimas de torturas, 7.309 sufrieron tratos crueles o degradantes. Hay que considerar que el último mes, desde las elecciones, tenemos más de 2.500 personas que han sido secuestradas y llevadas a este tipo de centros. En 2023, la organización documentó 53 víctimas de tortura y por primera vez el número de mujeres casi duplicó al de hombres, 35 contra 18. En ese estudio titulado Maduro, una década oscura para los derechos humanos en Venezuela, PROVEA reveló que la inmensa mayoría de los casos de abuso policial continúan sin ser investigados. Buena parte de ellos conforman el dossier de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, TPI, sobre las aberraciones cometidas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al Estado de Venezuela de violar sistemáticamente los derechos humanos con la finalidad de desalentar la participación política en vista de las próximas elecciones. La ONG Centro de los Defensores y la Justicia CDJ registró 418 ataques e incidentes contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85% más con respecto al mismo periodo de 2023. En esos casos, 301 fueron por estigmatización, 62 por intimidación y hostigamiento y hubo 45 de amenazas entre otros. Bueno, el artículo sigue pero no hay mucho más. Leo el último párrafo ante la clara posibilidad de que en los comicios libres perdería estrepitosamente Maduro no solo ha dedicado se ha dedicado a bloquear candidaturas y a dividir a la oposición sino también a incrementar brutalmente la represión. Y aquí tenemos un informe de Amnistía Internacional un informe de 34 páginas y fíjate lo que tenemos aquí en el informe torturas tortura y otro maltrato en el contexto de protestas sociales uso excesivo de la fuerza uso de armas de fuego durante manifestaciones uso de armas menos letales uso de material no reglamentario uso de material antidisturbio en zonas residenciales uso desproporcionado de gases lacrimógenos violencia de grupos armados pro gobierno con adquisencia de la fuerza del orden tortura y otros maltratos denuncia de tortura y otro maltrato como forma de castigo denuncia de tortura y otro maltrato para obtener información abusos por razón de género contra detenidas falta de atención médica situación de las personas privadas de libertad detención preventiva prolongada el hacinamiento y las malas condiciones en los centros privativos de libertad violencia dentro de los lugares de detención falta de atención médica en centros de reclusión y esto en 2014 pero si vamos a otro informe que es este que tengo de 2019 fíjate como en 5 años con Maduro al frente tenemos otras torturas patrón de tortura patrón de tortura en el año 2019 múltiple golpes y puntapié asfixia y ahogamiento descargas eléctricas colgamientos uso de sustancias psicotrópicas tóxicas inflamable o ácido lesiones producidas por las esposas o las amarras encapuchados o vendados por días o semanas cortadura o lesiones a pies y miembros inferiores disparo cerca del oído herida tortura psicológica violencia íntima y están todos documentados práctica por práctica habría que entrar un poquito más en detalle si quieres que te haga un vídeo donde la llamo leyendo todas estas prácticas cómo se realizan escríbeme en los comentarios pues fíjate tenemos aquí esto de 2019 escríbeme en los comentarios eventualmente si quieres que entremos más en detalle quiero hacerlo contacto para saber más o menos mi comunidad hasta dónde quiere que vayamos con esto porque tengo muchísimo más material así que bueno si quieres saber más escríbeme y vamos a hacer un vídeo donde vamos a ser un poquito más crudos y explícitos para que la gente sepa realmente qué tipo de régimen es más allá de este tipo con bigote que sale ahí en la televisión de los que todos nos reímos por las estupideces que dice en el fondo hay un alma de una persona terriblemente malvada que descarga toda su crueldad contra otros seres humanos así que bueno si considera que sea importante divulgar esa faceta de Nicolás Maduro más allá de la mediática dímelo y haremos ese vídeo bien si te ha gustado dale al me gusta o ha considerado que es interesante creo que no gusta a nadie escuchar estas cosas dale al pulgarcito arriba compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos mua 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 Gracias por ver el video.